El fin del mundo se acercará Y el Evangelio se acabará Y a las señales se están cumpliendo No te llamas No abre duro tu corazón Bríndete a Cristo Él quiere tu alma Y que da parte de la resurrección Bríndete a Cristo Él quiere tu alma Y que en gran parte de la resurrección Tenga tu día Darán las que tenés Esperada por tu maldad Será el lloro y el cumplir El diente No se dedican ya no existirá Venido amigo Y con el alma No abre duro tu corazón Bríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tenga parte de la resurrección Bríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tenga parte de la resurrección Al sonar de la final Al sonar de la final Al sonar de la final Y con el escondido se levantará El Cristo fue Buscará a todos Todos los que hicieron En San Marcos En San Marcos capítulo 14 Versículo 50 Al 52 Gloria a Dios Hermanas y hermanos Los hijos de Dios No son cobardes Las hijas de Dios No son cobardes Amada Iglesia Los hijos de Dios Son valientes Gloria a Dios Listo 14.50 Si amén Jesús Dice la palabra del Señor Que después que terminaron De cantar un cántico Dice la palabra Que Jesús le dijo A los discípulos He aquí Esta noche Me van a aprender Hermanas y hermanos Aprender significa Que lo iban a capturar Sabiendo que Él no era un ladrón Pero hermanas y hermanos Dice la palabra Que Jesús le dijo A hermanos A Pedro Perdón Pedro dijo Señor Si esto llegara a suceder Yo estoy dispuesto Dos veces Me negarás tres veces Marcel con mayor insistencia Decía Si me fuera necesario Morir contigo No te negaré Todos decían lo mismo Hermanas y hermanos Usted no sea Un cristiano Cobardes Hermanas y hermanos No seamos Cobardes Iglesia Si la iglesia de Dios No es una iglesia Cobarde La iglesia de Dios Tiene un Dios Protector Tiene un Dios Tiene un Dios Grande El cual es nuestra guía Usted hermano Que a nosotros Que a nosotros le demos Que a nosotros le demos la oportunidad Porque el Señor Entenderle Amada iglesia Amada iglesia Dice la palabra Sobre vosotros el Espíritu Santo Dice la palabra Es que amada iglesia Es que amada iglesia La iglesia de Dios No es cobarde Como ya lo dije Y dice la palabra Ahora vamos Al cincuenta Entonces todos los discípulos Dejándole Huyeron Pero cierto joven Le seguía Cubierto el cuerpo Con una sábana Y le prendieron Marcel Dejando la sábana Huyó desnudo Hermada iglesia No huyamos Del amado de Dios No huya Hermanas No huyan De Dios Hermanos No huyan De la voluntad De Cristo No seamos Cobardes Amada iglesia Porque este Fue un acto De cobardía El cual los discípulos Hicieron Y quienes eran Los discípulos Los discípulos Eran los que andaban Con Jesús Amada iglesia Los discípulos ¿Qué se le metió a Elías? Un espíritu De cobardía Así se mueve En la iglesia Un espíritu De cobardía Si yo hubiera sido Cobarde Hubiera dicho Que no Pero como yo sé Que mi Dios Es grande Mi Dios Es poderoso Y si Dios Me ha llamado Me va a respaldar Y si Dios Me ha llamado Amada hermana Dios la va a respaldar Y si Dios Me ha llamado Barón Dios lo va a respaldar Aunque usted diga No, es que yo no quiero Nada con Dios Pero si la voluntad Es que usted le sirva Usted le va a servir Porque amada hermana Y amado hermano La voluntad de Dios Era que Elías saliera De esa cueva Y salió de la cueva Por eso amada hermano Salga usted Donde usted está Salga de esa cueva Salga de esa mentalidad Cobarde Quítese ese corazón Cobarde Quítese esa alma Cobarde Y ponga Usted Hermanas y hermanos Esta autoridad Para decirle a Satanás No, Satanás Yo ya no soy tú Y ahora adoro A un Cristo de poder Ahora adoro a Cristo Y esta autoridad Que su mamá tiene Esta autoridad Me va a dar a mí también Porque amada iglesia La iglesia de Dios No es una iglesia muerta Es una iglesia viva Porque tiene un Dios vivo Amén Que la iglesia de Dios No está descabezada Si se muere el Papa La Católica Queda descabezada Y mire cuántos papas Están muertos Amén Mire cuántos papas Pero nuestro Dios Resucitó al tercer día Nuestro Dios Resucitó al tercer día Amada iglesia Y está sentado A la diosa Del suéctodo Poderoso A estas personas Se lo comieron A los gusanos Pero nuestro Dios No se lo comió nadie Él está vivo Y está recibiendo La iglesia Está recibiendo Esa honra Que la iglesia le da Porque él lo recibe Como una ofrenda Agradable Dice la palabra Entonces Todos los discípulos Dejándole huyeron Pero cierto joven Le seguía Cubierto el cuerpo Con una sábana Y le prendieron Mas él Dejando la sábana Huyó desnudo Amada iglesia Entienda esto Usted no tiene que estar Porque amada iglesia Usted va a llegar A su hogar Yo no sé Si usted va a llegar A meditar Sobre la palabra O va a llegar O va a llegar A ver el internet O va a llegar A comer Pero lo que yo sé Amada iglesia Que Dios nos está observando Que Dios nos está observando Amada iglesia Entienda esto Que Dios no busca A la gente cobarde Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé